Compas chavitos, que me suene bonito, bonito, bonito ese tarolazo Y vamos a zapatear bonito Y arriba los novios Que me suene, que me suene y me suene ¡Se llama el son de la rabia! ¡Ey! 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 ¡Así goza la gente de Marqués! ¡Puro marquesano! ¡Jabilia Mendoza! ¡Jabilia Mendoza! ¡Jabilia Mendoza! ¡Llévame, llévame, llévame! ¡Báilale, báilale, 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 báilale! ¡Ey! ¡Yeah! ¡Que suene, que suene! ¡Báilale, báilale, 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 báilale. Pero qué bonito baila marquesanos Y se llama el busugeño que me suene bonito Y se llama el busugeño 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 ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Y suene! ¡Bompa Feli! ¡Zapatilla de bonito! ¡Qué bonito, qué bonito suena esa guitarra! ¡Eso! ¡Y pa' que le siga zapateando bonito la pizza! ¡Y arriba los marquesanos! ¡Llegó lo tradicional! ¡Lo que nunca puede faltar! ¡El Taro Meco! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!